Dejo aquí una parte más de una reflexión en relación a este tema de las organizaciones luminosas y complementaré la última que dejé. Y esto tiene que ver con un largo viaje de ir masticando, madurando, conectando diferentes temas en los últimos tres años, tanto desde Tejerredes como en otras instancias que he estado. Esta figura representa dos caminos, un camino de un viaje más personal, que parte de un punto común y un viaje de la comunidad, que parte también de un punto común y que termina en un punto común. Ambos, según desde la óptica que los miremos, tienen diferentes énfasis. Sí, obviamente que el que está con turquesa, el de la derecha, tiene una mirada más desde la construcción de la comunidad y el que está en color azul celeste tiene que ver con el viaje de las personas. Dos inician en el corazón. Si iniciamos desde el ego, desde el rechazo, desde la negación, ya estamos mal en nuestra base. Como dice mi querida Soledad Yosvaldo, el cleje, hay que iniciar desde la ternura, desde el amor, desde el eros. Es lo que nos encamina a tener una mirada diferente. También podemos conectar el amor con la fuente de vida, según donde estemos ubicados. Con esa parte también de ser iluminados, ¿vale? Con nuestro yo más interior. Todo proceso organizacional que busca modelos diferentes de organizarnos, porque busca también maneras de trascender, de que nosotros podamos trascender, requiere que partamos desde esa base. Ahí a lo mejor es la analogía del corazón, ¿vale? Ese corazón rojo que palpita, que acepta, que camina. Y evoluciona hacia un camino. No tendría razón de ser el amor si no fuera en esa conexión con otro y con otra y con la sociedad, ¿vale? Ese yo que conecta con nosotros, con nosotros, con otro y con otro, y con la sociedad en su conjunto. Y ese corazón, al lado, a la parte de arriba, están esas incidencias, esos proyectos, esos retos que nos proponemos, esos temas que queremos cambiar para poder tener un mundo mejor. Esas incidencias que tenemos que hacernos cargo, ¿vale? Sean, como dice mi buen amigo Elía, ciencias sociales, públicas, políticas, etc. Pero si queremos vivir en un mundo mejor, no basta solo tener un gran corazón. Tenemos que proyectarlo hacia algo. Y este es un poco el camino. ¿Cómo nos organizamos hacia eso y cómo vamos nosotros también en ese viaje personal? Y la primera parte está, ya decíamos, que no tiene ningún sentido si nosotros no conectamos en el amor primero con nosotras, nosotras mismas, ¿vale? Si no nos iluminamos hacia nosotros, nosotras mismas, ¿vale? Y eso tiene que ver con, desde el punto de vista de religiones, a veces con la fuente de vida, desde el punto de vista de la biología, con la emoción, de la ternura, del amor, con el aceptar, con movernos desde ahí. Eso nos implica que en un contexto organizacional, la base está en las personas y está en la persona. No podemos pedirle a la organización o a las comunidades que cambien, sino pues conectamos primero con nosotros y nos trabajamos en nosotros mismos. Y tiene que ver con esa capa de percepción y resonancia con la conexión interior y espiritual. Entonces, en primera instancia, para poder ir caminando, poder ir bien, poder ir de manera íntegra a ese viaje, a esa construcción de ese modelo organizacional, ya ese andar en nuestro ser y hacer, tiene que ver con conectar en ese amor, en ese interior, en ese espiritualismo. Y cuando vamos a un segundo nivel, uno se pregunta, bueno, ¿para qué conecto desde el amor? Para ayudar a otros y a otros que no están conectados, que se están negando, que están en el ego. ¿Cómo les damos una mano para que observen, para que darles luz, ser un poquito sal, de darle sabor, pero también, de alguna manera la sal también cura. Ahí lo decía Pedro Poveda, ser sal de vida, ser sal de vida en términos de curar heridas, de transitar por ahí, pero también de darle sabor a la vida. Y en ese nosotros y nosotras, desde el punto de vista grupal, no tiene sentido ningún modelo organizacional, insisto, sociocracia, modelos horizontales, holocráticos, no quiero ponerlo en concepto, no quiero ir a tema, si no hay una conexión y vínculo grupal, que tiene que ver con la capa de percepción y resonancia, vincular de las historias bibliográficas entrelazadas de las personas. Ningún proceso de gobernanza se va a soportar por sí solo, por definir procesos, reglas, etcétera, etcétera. Sea jerárquico, sea horizontal, colaborativo, autogestión, etcétera. Aquí a todo mi amigo autogestión. No tiene ningún sentido, sino hay vínculos fuertes entre las personas. Y el vínculo primario, ya dijimos, que tiene que ver con el amor, pero hay un segundo vínculo de cómo compartimos esa ternura, esas historias que traemos, esos elementos que están en nuestra vida con otras personas. Y recién llegamos a mirar la sociedad. Por un lado, nos organizamos, pero por otro lado, como bien nos decía hace, en un trabajo que estamos en un tejerrede, nuestro amigo Elía, cuál es el servicio mayor para un bien común. No tiene ningún sentido estar en el amor, celebrar con otro, hacerlo feliz, etcétera, para que hagamos la fiesta nosotros. Necesitamos mirar hacia afuera. Necesitamos mirar a esa sociedad, cuál es el servicio mayor que nos está pidiendo la sociedad. Y ahí es donde nos organizamos. Y ahí es donde tenemos que movernos en esa gobernanza, desde la gobernanza. Y tiene que ver con la percepción y resonancia del movimiento de la red conversacional. Y habilidades adquiridas en el grupo que configura el equipo, la comunidad, la organización. Porque eso es básico. Si miramos, las organizaciones no son procesos, son seres humanos, corpecitos que se conectan emocional y lingüísticamente, conversando con otros cuerpos, con otras personas. Que si no está el héroe, si no está la aceptación, y no está el silencio, esa mirada contra el objetivo, y no está la historia de resonancia entre las personas, ahí aparece el pleje, que hemos hablado mucho. Poco sentido tiene que ver con que nos organicemos para entregar un servicio para un bien mayor. Y que tiene que ver con esto que está arriba, esa mano con el mundo, con proyectos de incidencia social, política, pública, y que tengan que ver con medio ambiente, economía justa, etc. Dejo esta reflexión, porque hablamos mucho de modelos organizacionales, y creo que llegó la hora de... Hay mucha gente que está hablando de esto, no lo hablo yo. Simplemente pongámoslo en discusión, pongámoslo en órbita, pongámoslo en resonancia de todas las personas que estamos tratando de movilizarnos desde el emprendimiento, la innovación social, o desde otros ámbitos, desde otros sectores. Lo mismo si nos dedicamos al mar, nos dedicamos al bosque, nos dedicamos al campo, nos dedicamos a la industria, es tener la percepción de cómo vamos caminando. Eso.